mi gente de vuelta con otro contenido gracias a todos aquellos que están dando apoyo a mi proyecto gracias a todos los que se están suscribiendo a los que estaban suscritos que siguen apoyando mi contenido del en like comenten cualquier sugerencia cualquier visión ya ustedes saben en esta ocasión vamos a hablar de vaquero compadre mire usted es mentira usted no de verdad el artista de los raperos no me de cotorra yo ando con lo mío y tú está claro que yo no barajado lío y el tipo la tiene y de verdad de que ya y no me diga qué y un tipo rapea y que mujer tan chula y el tipo canta el artista de los raperos vaquero qué es una leyenda es uno de los pioneros de la música urbana hip hop en república dominicana sin duda alguna a true y de república dominicana donde tú pones el lápiz consciente tiene que poner a vaquero por ley el tipo se tomó una pausa para ponerlo así una pausa musical el talento no muere ese don de dios no muere recientemente ha estado soltando música buena muchos ritmos diferentes tú tienes en voz o tú tienes cumbia tú tienes ese ritmo de hip hop que no muere tú tienes en verdad un artista que no se limita un artista que da de todo a su público y eso es vaquero que no me sorprende porque ya eso está demostrado el tipo en te quiero por ejemplo demostró la habilidad que tiene y la capacidad musical yo siempre me preguntaba por qué él no tiraba temas así como lo está haciendo ahora y debería y debe de seguir tirando temas como lo está haciendo ahora su público se lo merece su trayectoria y su talento que 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 dios le dio que le sirva de ejemplo a los demás de no rendirse de seguir luchando de que si una canción no te funciona tú tienes la capacidad y la habilidad de escribir dos o tres más y así sucesivamente entonces apoyen con lo nuevo de vaqueros el artista de los raperos que está trabajando limpio y creo que ya lleva tiempo dejando no saber a nosotros que el tipo está en música en lo que debería estar todo artista en música y dejar los problemas a un lado y resolverlo de manera privada y no pública que el fanático que los fanáticos digan 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 no voy ni a escuchar a ese artista bueno con calidad por algún drama o porque algún tercero le dijo mira no sigue esta persona entonces entonces el drama a un lado el drama a un lado privado y lo y lo lo artístico público cero drama ya usted su vida personal es su vida personal siga trabajando vaquero que es una leyenda una trayectoria muy dura en los tiempos de tiradera el tipo demostró que puede compadre tiene muchos temas nuevos buenos porque hay muchos artistas que fueron pero pero él sigue siendo sigue trabajando sigue colaborando y eso está muy bien siga metiendo mano que usted duro usted de lo bueno vaquero el artista de los raperos compadre mire usted usted es mentira usted no de verdad y de verdad te quilla y yo me de cotorra yo ando con lo mío suscríbete al canal ya ustedes saben papa